ok mis amigos saludos para cada uno de ustedes mis amigos vamos a ver quiénes se conectan quiénes están enganchados a esta transmisión de mundo de millonarios vamos a ver quiénes son los que están enganchados a ver vamos a ver hello mis amigos a ver cuántos hay conectados vamos cuatro conectados cuatro conectados a ver vamos a ver cuántos más se conectan el día de hoy vamos a hablar sobre pequeños cambios un cambio de enfoque ok un cambio de enfoque estamos en este ciclo de transmisiones aquí en mundo de millonarios vamos a esperar que se conecten más por favor mientras tanto te pido que en los comentarios pongas si es que se está escuchando por un número uno nada más para saber que se está escuchando a saludos para fabián arcos hasta chiapas saludos fabián muchas gracias por conectarte gracias por estar acá jose acevedo carolina del norte y también teresa gaibor teresa saludos muchas gracias por conectarse teresa por favor mis amigos pongan aquí número uno para saber que se está escuchando número uno nada más por número uno para saber que todo está ok que hay audio que todo está llegando muy bien número uno para saber que todo está llegando muy bien number one ya sabes es el código aquí en mundo de millonarios ok perfecto jose octavio saludos hasta querétaro saludos hasta allá vamos con fermín también saludos mis amigos ok a ver vamos a vamos a hablar de él el siguiente tema pequeños cambios cambios cambio de enfoque ok entonces estamos listos están en la jugada están prendidos incendiados motivados listos para hacer money para seguir creciendo pues mis amigos ya lo saben compartir comparte esta transmisión compartir no cuesta nada ok compartir es es darle la oportunidad a otros así que por favor comparte aquí abajo ya sabes es la manera de apoyar a esta transmisión comparte ponlo en un grupo en tu perfil envíalo por inbox comparte lo importante es que lo compartas y que comentes ok que reacciones apóyanos con eso hoy día hoy día mis amigos quiero empezar a desarrollar el siguiente tema cuál creen ustedes que es la mejor herencia que los padres pueden dejarle a a sus hijos ok cuál crees tú que es la mejor herencia que como padres podemos dejarle a nuestros hijos ok por favor me gustaría mucho que me respondas a esta pregunta me ayudes con tu opinión sobre esta pregunta cuál crees tú que es la mejor herencia que como padres podemos dejarle a nuestros hijos muchos hablan de que la mejor herencia es la educación que tus hijos vayan a una buena universidad que tus hijos sean profesionales si tú crees eso por favor ponlo aquí pon aquí si es que tú estás de acuerdo si es que tú crees que la educación es la mejor herencia que los padres pueden dejarle a sus hijos o si tienes una opinión diferente ok hay quienes por ejemplo piensan que la mejor herencia es dejarles una base económica dejarles un dejarles una un terreno dejarles una casa una propiedad un bien raíz cuál crees tú que es la mejor herencia norma cisneros dice por ejemplo el estudio el estudio de qué norma a ver si no precisas maría victoria garcía pinargo dice la educación perfecto david lópez dice la educación financiera jesús el ejemplo del liderazgo que piensan ustedes mis amigos será la educación la mejor herencia que los padres pueden dejarle a sus hijos miren existe carlos tecún perfecto muchas gracias carlos escucha muy bien yedri dice que sean emprendedores a ver mira mira que una persona sea emprendedor no quiere decir que sea buena persona ok ok una persona puede ser un as de los negocios puede ser un titán de los negocios y es mala persona es una basura de persona ok mentiroso estafador ok y es emprendedor entonces a cuál crees que es la mejor herencia la educación dicen por aquí que estudien que se conviertan en profesionales mira el hecho de que tus hijos estudien el hecho de que tus hijos vayan a una universidad el hecho de que saquen un título profesional no garantiza número uno que sean buenas personas número dos no garantiza que les va a ir bien económicamente ok hay profesionales que les va mal en la vida hay profesionales a los que les va mal ganan poco tienen baja autoestima ok entonces tener un título profesional crees que es realmente la mejor herencia el estudio tú crees que el estudio el que tus hijos sean estudiados les garantiza digamos éxito en la vida éxito profesional ojo no estoy diciendo que no es importante el estudio no estoy diciendo eso no me malinterpretes a no estoy diciendo que la universidad no es importante ok no la pregunta es cuál crees tú que es la mejor herencia que los padres pueden dejarle a tus hijos y si tú eres padre de familia si tú eres mamá si tú eres papá no importa si eres un papá soltero una mamá soltera no importa fíjate lo importante es que hoy día te lleves este mensaje te lleves esta valiosa lección ok para que la apliques con tus hijos porque no tienes que tener millones de dólares en tu cuenta bancaria no tienes que tener libertad financiera ni negocios para que empieces a formar a tus hijos a incentivar su crecimiento a incentivar su desarrollo correcto no tienes que tener millones para que empieces eso así que vamos a leer los comentarios a ver qué dicen en las respuestas a maría mora dice lo mejor es que conozcas a dios dice un legado financiero mario valentín dice educación financiera a dice aquí marco gonzález saludos a mi socio mario valentín mi amigo mi hermano un saludo muchas gracias por estar aquí conectado marcos gonzález dice aquí saludos desde ecuador dice la mejor herencia para los hijos es enseñarles lo que nosotros no aprendimos a su edad escuchen eso dice lo mejor es enseñarles a nuestros hijos lo que nosotros no aprendimos a su edad mira te voy a contar una historia ok te voy a contar una historia te pido por favor que no te desesperes ok no te apures no quieras que yo que yo diga todo rápido ok te pido paciencia ok mira qué es lo que lo que sucede mira hay una historia muy buena esta es una historia de un niño que iba al campo a ayudar a su papá ok escucha la historia un niño va al campo a ayudar a su papá una familia pobre una familia muy pobre el padre peón trabajaba en una en una chacra en un campo que no era de él lo que era peón pero llevaba a su hijo ok y el padre a su hijo lo trataba mal el papá al hijo le decía que era un burro que no servía para nada lo maltrataba ok el niño se sacaba mal las notas y de inmediato le decía que era un burro y el niño un día le hace una pregunta a su papá el niño le pregunta a su papá mira el papá frío distante nunca le daba a su hijo un abrazo nunca le daba a su hijo un beso nunca le dijo a su hijo hijo te amo nunca 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 le dijo nada de sol el niño no jugaba el niño iba de la de la chacra del colegio a la chacra de la chacra a su casa a dormir el colegio era su vida entonces el niño una vez le pregunta a su papá le dice papá porque somos pobres porque tenemos que trabajar tanto y el papá le contesta al hijo y le dice somos pobres porque así es el destino así lo que hizo dios y este niño en su en su inocencia a su edad se empieza a preguntar por qué dios hace eso porque dios fíjate los niños son inteligentes los niños se dan cuenta los niños son más inteligentes de lo que pensamos tus hijos observan todo el niño de ocho o nueve años se empieza a preguntar y por qué dios dios quiere que seamos pobres su papá le dice déjate de preguntar tonterías déjate de estar perdiendo el tiempo somos pobres porque es el destino así lo quiso dios somos nacimos pobres y vamos a morir pobres ok y el niño se empezó a cuestionar eso el niño el niño se empezó a preguntar pero pero por qué dios hace eso incluso el niño ya grande este este hombre cuando crece se da cuenta y dice que él de pequeño le tenía cólera a dios imagínate un niño es un niño este chico no tiene la culpa de nada ven en su inocencia en su razonamiento él empieza a cuestionar a dios dice por qué dios hace pobres a unos y ricos a otros porque no me dio a mí la oportunidad de nacer en una familia rica porque mi papá no es rico porque lo hizo pobre y le cogió cólera a dios no creía en dios en fin se distanció de dios y bla 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 el punto es este mis amigos mira la mejor herencia de los padres a los hijos es enseñarles a creer en ellos mismos la mejor herencia de los padres a los hijos es enseñarles a creer en ellos mismos es enseñarles a soñar la mejor herencia no es mandar a tus hijos a un colegio a una universidad perdón para que tengan un título profesional si puedes hacerlo y ellos quieren hacerlo perfecto está muy bien excelente la universidad siempre ayuda siempre suma pero ni siquiera la educación financiera es lo más importante porque tú por último la educación financiera la puedes adquirir después la mejor herencia no es lo que haces por tus hijos cuando ellos tienen 15 16 años 20 años no escucha esto la mejor herencia no es lo que haces o lo que les dejas a tus hijos cuando cuando tú ya estás viejo no la mejor herencia es lo que haces por tus hijos cuando ellos son niños porque porque lo que tú les dices cuando son niños va a su subconsciente lo que tú les dices te guste o no te guste seas consciente o no seas consciente los está programando ok va a tener un impacto decisivo en su vida no importa si estos muchachos estudiaron no estudiar no importa no importa si hacen negocios o no hacen negocios lo que tú les digas cuando son niños va a tener un impacto en su vida adulta en su vida de grandes y por ejemplo yo te yo te pregunto a ti qué consejos te daban a ti qué te decía tu papá tu mamá cuando tú eras niño que te hicieron creer te hicieron creer que tú no eras inteligente que tú eras un bruto una bruta burro que tú eras pobre que no teníamos que no no teníamos dinero entonces como no teníamos dinero es porque hay que resignarse es porque es el destino que yo te quiero preguntar eso a ti qué es lo que te recomendaban ok qué es lo que te recomendaban a ti tus papás ok qué es lo que te recomendaban tus padres a ti ok cuáles eran los consejos que más te repetían tus papás lo que tú creíste de niño que creíste que te hicieron creer las las creencias pueden ser las mejor la mejor herencia o la peor herencia las creencias que siembras en tus hijos las creencias que siembras en tus hijos por eso hay muchachos que cuando crecen repiten los mismos errores de los papás crecieron con una mamá soltera ok ellos crecen tienen hijos y nuevamente repiten se repiten los patrones de comportamiento de conducta porque porque se heredan las creencias se heredan los modos de pensar se hereda la visión del mundo la visión de la vida se hereda todo eso la pregunta es que heredaste tú por eso por favor te pido que aquí en los comentarios vamos a vamos a vamos a leer a ver qué que hay aquí en los comentarios jose octavio dice en mi casa siempre vocabulario de carencia la mejor herencia de la que tú dices es según tu enfoque y tu medio donde te desenvuelves dice armán robles excelente armán antonio montiel dice saludos desde méxico eddie cartagena dice que sus papás le decían tienes que ganarte la vida haciendo algo que nada es gratis en esta vida siempre le repetían eso a mario valentín le decían estudia para que seas alguien en la vida ok estudia para que seas alguien en la vida ok o sea mira date cuenta date cuenta en eso a estudia para que seas alguien en la vida o sea si tú no estudias eres un don nadie imagínate esa creencia esa creencia es muy dañina esa creencia influye impacta en tu autoestima o sea que si tú no estudias eres un don nadie por eso hay gente que no estudió no fue a una universidad y se cree menos se cree menos hay gente que dice es que yo no tengo estudios y quién te ha dicho que tienes que tenerlos quién te ha dicho que tienes que tenerlos a alguien le dijeron somos pobres y él creyó pensando que era pobre de grande él decía bueno somos pobres pues porque mi papá me ha dicho que somos pobres mi mamá pobre yo los vi siendo pobres y después se le hace difícil crear riqueza lo más importante mis amigos es entonces darse cuenta de las creencias que uno tiene instaladas acá en el subconsciente mira la mente la mente todos los autores dicen que la mente es el activo más importante ok algunos dicen es el activo más importante hay otros que dicen lo más valioso que tú tienes es la mente la mente una mente liberada de la pobreza es una mente que te puede hacer multimillonario multimillonario hay gente que sólo trabaja con esto con su mente hay gente que no se levanta de la cama y hace plata desde su desde su desde su cama puede hacer plata con esto con la mente le puedes quitar todo menos esto su mente entonces yo te pregunto si la mente si la mente es lo más importante si la mente es el activo más valioso ok escucha esto si la mente es el activo más valioso no te parece que deberías de saber cómo funciona la mente no te parece que deberías de saber cómo funciona este instrumento que es el más poderoso instrumento con el que cuentas deberías de saber cómo funciona la mente deberías de saber cómo funciona la mente consciente la mente subconsciente deberías de saber cómo programar tu mente cómo reprogramar la cómo deshacerte de creencias deberías de saber eso no te parece si alguien te dice oye el celular es el arma más poderosa entonces lo lógico es que conozcas el celular que conozcas cómo funciona sus ventajas sus desventajas igual con la mente tienes que conocer cómo funciona la mente ok entonces sabes lo que lo que tú tienes que hacer ahora de adulto es detectar esas creencias ok es detectar esas creencias porque porque a muchos de nosotros lamentablemente ok muchos de nosotros ok no hemos tenido la fortuna no hemos tenido esa 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 fortuna ok de contar con personas que de niños que han hecho creer en ti mismo no has tenido quizá un abuelo una abuelita un papá una mamá un tío un primo un hermano una vecina un vecino alguien que te haya hecho creer en ti no es probable que no muchos muchos no han tenido eso si tú has tenido eso considerate una persona bendecida pero hay personas que han crecido todo lo con escuchando todo lo contrario niños que han crecido escuchando que no son inteligentes que no sirven para nada son buenos para nada son un cero a la izquierda niños que crecieron respirando pobreza comiendo pobreza se levantaban pobreza dormían pobreza y la pobreza se metió donde a su cerebro a su mente se fregó todo que es lo que hay que hacer reprogramar la mente y sabes te digo que esto es más importante que los títulos profesionales porque porque los títulos profesionales sabes hay personas que tienen un título profesional pero no tienen confianza en ellos mismos no tienen no saben soñar no tienen autoestima fueron a la universidad y que qué es lo que hacen buscan un trabajo no pueden ellos hacer algo propio porque porque no se la creen no se la creen no tienen confianza en ellos mismos de qué te sirve a ti darle a tus hijos a un título si no no tienen autoestima porque no se la creen se venden como mercadería barata o de qué te sirve dejarles un terreno si al final se van a pelear por el terreno se lo van a repartir lo van a vender se gastan la plata pum desaparece la plata desaparece el terreno lo pierden todo no enseñales a creer en ellos mismos enseñales a volar enseñales a que ellos pueden conseguir lo que quieran hazle creer a tu hijo a tu hija que las notas del colegio no lo definen que las notas del colegio no no quieren decir que él no sirve o que o que sí sirve no hable creer que él puede lograr lo que él sea que él es inteligente que ese niño esa niña es valioso que tiene que soñar que él puede lograr lo que quieras lo volar créeme cuando tu hijo tu hija crezca lo que va a recordar es eso lo que va a recordar es la seguridad que tú le hiciste le transmitiste lo que le enseñaste a creer ok dice aquí gilberto bautista dice uno no tiene la culpa de nacer pobre pero si tiene la culpa de morir pobre tú decides exacto no porque porque esto es decisiones es cuestión de decisiones por favor hasta aquí ponme aquí captado en los comentarios ponme aquí captado somos cuatrocientas treinta y cinco personas cuatrocientos treinta y cinco ganadores ok cuatrocientas treinta y cinco almas ok por favor ponga aquí captado para avanzar por favor captado apóyanos con eso nada más con captado que estuar colonia dice por favor qué libro me podrían recomendar para saber cómo trabaja la mente conociendo el consciente y el subconsciente a stuart te recomiendo un libro práctico muy práctico que se llama el poder de la mente subconsciente de joseph murphy ok búscalo el doctor joseph murphy por favor busque ese libro el poder de la mente con de la mente subconsciente es un libro muy práctico te va a ayudar te va a servir muchísimo porque vamos por aquí con otro comentario tengo aquí otro comentario de a ver gilberto dice desde guajira saludos hasta guajira a ver a ver qué otro comentario tengo por aquí ley de aguirre saludos dice arcaje el día es dice hola juanca cómo saber qué creencias son correctas para la abundancia o cuáles creencias son más importantes que pueda adoptar la creencia más importante que tú puedes adoptar es la creencia en ti mismo esa es la principal creencia que tú debes de adoptar ok a a nosotros nos han enseñado a creer en el horóscopo en los políticos en la suerte te han enseñado a creer en 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 la religión a creer en todos menos en ti tú crees en la televisión crees en las noticias crees en los políticos crees en el profesor crees en el pastor en el cura crees en la biblia crees en todo menos en ti menos en ti y si tú no crees en ti tú no puedes creer simplemente si tú no crees en ti no puedes creer en dios porque tú eres la creación del padre la mala la creencia más importante es la creencia en ti y acuérdate incluso dios actúa en ti utilizándote a ti mismo que dios no puede actuar en ti sin ti dios no puede actuar en ti sin ti ok creen ti yo te recomiendo que trabajes eso tu autoestima después puedes creer cualquier creen tu capacidad creen tu inteligencia cree que puedes lograrlo cree que eres capaz ok cree que tú tú estás en condiciones no importa si estás endeudado has tenido un pasado desastroso no importa si no tienes conocimientos olvídate de eso mira la educación financiera se puede adquirir una persona adulta puede adquirir educación financiera tú puedes aprender a manejar el dinero tú puedes aprender de finanzas eso no es cosa del otro mundo eso es cuestión de coger un par de libros escuchar videos en youtube leer no meterse a un curso ya está aprendiste eso pero de nada te sirve la educación financiera si no crees en ti si no trabajas esto esto es esto es esto es la clave porque imagínate una persona con baja autoestima ok baja autoestima ok una persona con baja autoestima que es lo que hace mira cuando una persona tiene baja autoestima escucha mira una persona que tiene baja autoestima ok se mete en relaciones dañinas o se tiene que conformar con cualquier cosa ok cuando una persona tiene baja autoestima su pareja lo domina lo maltrata o esa persona se mete con la persona equivocada ok cuando tú tienes baja autoestima tú puedes aceptar cualquier cualquier trabajo ok no no te valoras aceptas que te paguen cualquier cosa te tienes que conformar te tienes que resignar baja autoestima porque porque tienes miedo a pedir lo que tú sientes que vales tienes miedo a reclamar lo que te pertenece no no te la crees no te sientes capaz ok tu autoestima la autoestima tú no puedes tener autoestima si no tienes creencia en ti mismo ok si tú no tienes autoestima tú no puedes tener capacidad para decirle a otros no mira hay personas mira escucha hay personas que tienen dinero ok imagínate una persona que trabaja gana su dinero y le piden dinero prestado viene la hermana y te dice hermanito préstame dinero ok y el hermanito como tiene baja autoestima ok no no tiene fortaleza le presta porque porque tiene tienen tiene el temor de que la hermana se moleste si no le da el dinero ok conoces a personas así personas que piensan que si no hacen el favor la otra persona se va a molestar ok son personas que tienen temor a decir no no puedo no quiero ahora no estoy en condiciones lo siento porque porque tiene miedo de que la otra persona se moleste que tal si se molesta o personas que tienen baja autoestima que luego tienen temor a cobrar no les gusta cobrar tienen vergüenza reclamar aquello que les pertenece todos todos los problemas se solucionan con el autoestima ok la base ok de la autoestima vamos por aquí a ver dice david lópez los patrones son algo increíble lo importante es quebrar o cambiar los patrones de nuestros padres lo importante es eso efectivamente lo importante es romper romper con esos patrones ok romper con esos patrones eh por eso es que tú tienes que conocer o sea no puedes romper esos patrones y no 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 trabajas tus creencias no reprogramas eh ok no reprogramas porque porque como dice aquí eh esdras aguilar esdras aguilar está citando a bill gates no eh bill gates dice no dice si tú naciste pobre bueno se le atribuye esa frase a bill gates bill gates no dijo eso se le atribuye ok eh si naciste pobre no es tu culpa pero si mueres pobre y ese sí es tu culpa pero porque tú tú digamos puedes ahora reprogramar tu mente tú puedes decir bueno yo voy a hacer un cambio a partir de ahora muere la pobreza en mi familia de aquí para adelante mis hijos van a crecer con otra visión si no se repite se repiten los patrones el abuelo pobre papá pobre tú pobre tu hijo pobre una cadena tú tienes que romper ese lazo no el papá alcohólico de repente tu hijo alcohólico de repente tú alcohólico no porque porque los repiten los comportamientos no eh creciste con padres separados después tú tienes hijos te separas también porque porque repite la misma historia se repite inconscientemente no es que uno no es que uno decide repetir eso pero a veces el subconsciente te gana el subconsciente es poderoso el subconsciente hace que tú hagas cosas sin que te des cuenta ok es ese es el poder del subconsciente el subconsciente hace que tú hagas cosas sin que te des cuenta por eso es que tú tienes que detectar el subconsciente trabajarlo ser serio en eso ok a ver vamos aquí con los comentarios mario dice precisamente mario nieto saludos mario dice precisamente venía pensando que para empezar a tener éxito exacto mi amigo de eso se trata no o sea debes de debes de reprogramar no debes de sanar todo eso no aquí tengo aquí un comentario a ver vamos a ver elisabeth gamero saludos elisabeth gamero que está siempre como cañón no así es así es el saludo ganador empoderador de elisabeth gamero desde arequipa la ciudad blanca está como tú sabes elisabeth gamero es una mujer visionaria emprendedora mira cuando tú a una persona la saludas las personas la mayoría de personas contestan diciendo tú le preguntas cómo estás y te contestan diciendo bien aquí pasándola más o menos no tan bien como tú el cambio cuando tú saludas a elisabeth gamero elisabeth gamero te sorprende con el tono de su voz y con su respuesta tú le dices cómo estás y elisabeth gamero te contesta como cañón ok como cañón porque porque además el misty es un gran cañón ok como cañón dice elisabeth gamero ya te saca de cuadro ok te da la impresión de que está lista para cosas grandes para aventuras mayores así que eso es por ejemplo parte de una nueva creencia seguramente que ella ha instalado ok saludos para george hernández saludos george segura día saludos hermano muchas gracias por conectarte siempre desde el salvador mi amigo o estás en eeuu no sé dónde estás saludos hasta donde quiera que te encuentres así que mis amigos vamos a ponerle punto final a este tema para avanzar ok ya está entonces la mejor herencia no son los estudios no son los títulos profesionales sino enseñarles a creer a tus hijos enseñarles a creer en ellos mismos no les metas otro tipo de creencias no métele la única creencia que tú tienes que asegurar que crean en ellos mismos que liberen su potencial tú dile a tu hijo hijo no importa lo que tú quieres ser tú lo puedes lograr no importa hijo tus notas tú lo puedes lograr tú puedes mejorar tú tienes la capacidad con eso suficiente tu hijo te lo va a agradecer en el futuro no requieres otra cosa enséñale eso a creer que él puede que él tiene capacidad ok hay que hay que hacer que los hijos sueñen ok que sueñen que sean grandes soñadores ok más importante que un juguete escúchame más importante que un juguete en la vida de un niño es un sueño ok más importante que un juguete en la vida de un niño es un sueño acuérdate tú que soñabas cuando eras niño que soñabas cuando eras niño hay gente que hasta sonríe cuando se acuerda de sus sueños porque porque los sueños son una especie de orgasmo para el espíritu los sueños son un orgasmo para el espíritu los sueños son las alas del ser humano el ser humano sin sueños está muerto muerto en vida así que pónganle mucha atención a eso así que por favor aquí pon captado 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 por favor para avanzar dice claudio enrique saludos desde chile saludos hermano muchas gracias gracias por conectarte sg cintia saludos desde pau cartambo pasco saludo para ti sg cintia saludos y orlando sarco hermano un gusto saludarte por favor aquí captado captado todos comentando captado miren somos cuántos conectados somos 485 conectados lo que vamos a hacer un reto mis amigos según facebook ok según facebook hay 517 comentarios ok pero yo quiero llegar a mil ok quiero llegar a mil tú crees que puedes sumarte a la jugada tú crees que puedes poner aquí comentarios pon captado por número uno no interesa pon para llegar a mil tú crees que podemos llegar a esa meta podemos lograr ese objetivo te sumas te haces parte de pon aquí tu comentario por favor para avanzar con el siguiente tema el siguiente tema es fíjate es el no latigarte el no martillarte el no golpearte el no maltratarte si tú quieres hacer un cambio mira un cambio si tú quieres hacer un cambio para empezar es porque la vida que tienes no te está gustando es porque tú sientes que tienes que mejorar correcto es si tú quieres cambiar es lógico quieres cambiar porque porque lo que estás haciendo no te gusta porque sientes que lo que estás haciendo no es lo que mereces ok si tú sientes que esta es tu situación escúchame mira no caigas en este error no caigas en este error lo que hace mucha gente es latigarse darse latigazos porque porque creen que han perdido tiempo yo me he encontrado con muchísimas personas que me dicen juan carlos es que ya tengo 50 años todo este tiempo que he perdido cuánto dinero he perdido mira yo yo ya es para que tuviese terrenos yo es para que tuviese esto lo otro etcétera y siempre están recordando mira si tú piensas en el tiempo que has perdido otra vez lo estás perdiendo ok si tú piensas en el tiempo que has perdido otra vez lo estás perdiendo tú lo que tienes que hacer es programar tu mente y decir estoy en mi mejor momento tú así es como tú tienes que pensar estoy en mi mejor momento no importa si tienes 50 años 30 años 35 años 45 años tu creencia tiene que ser este es mi mejor momento de aquí para adelante todo es ganancia mi pasado ok mi pasado me va a servir como lección como experiencia me voy a apalancar de mi pasado ya sé por el camino que no tengo que ir ya sé por lo los caminos que no tengo que recorrer gracias a la vida porque me he enseñado eso punto porque porque mira si tú no estás en paz contigo mismo no vas a avanzar más rápido no vas a liberar tu potencial porque porque tú vives creyendo que has perdido tiempo que ha sido un tonto que ha sido una tonta que ya estás viejo que se te ha pasado pues mira toda la vida van a haber oportunidades no te desesperes lo que es para ti va a ser para ti no importa qué edad tú lo que si tú estás destinado a tú mismo te destinas ok tú mismo tú dices yo voy a tener un millón ok lo vas a tener así sea los 60 años mira el el fundador este de de kfc no general coronel sanders señor mayor más de 70 años o 65 años lo hizo a esa edad imagínate si ese señor hubiese dicho no es que ya perdí mucho tiempo estoy viejo ya se me pasaron las mejores oportunidades imagínate si hubiese dicho eso pues nunca lo hubiese logrado nunca hubiese hecho nada así que el gran secreto es ponte en paz contigo mismo no te desesperes no reniegues de tu pasado tú tu creencia tiene que ser estoy en mi mejor momento esa frase es muy buena repítetela todos los días repítetela siempre que puedas repítete a ti mismo estoy en mi mejor momento de aquí para adelante todo es ganancia pon aquí en los comentarios yo te invito a que tú pongas aquí en los comentarios por favor eso estoy en mi mejor momento pon aquí en los comentarios estoy en mi mejor momentos cuántos de ustedes creen que están en su mejor momento que están en su mejor etapa en su mejor edad ok no hay mejor momento que este ok de aquí para adelante todo es ganancia bueno aquí en los comentarios a ver a ver vamos a ver excelente dice leds excelente salvador exacto saúl contreras por favor aquí estoy en mi mejor momento ese es el comentario ese es la consigna a ver vamos todos estoy en mi mejor momento si tú crees eso créeme se va a liberar tu potencial ok no no te desesperes no no te desesperes de que es que es que es que fulanito está vendiendo un terreno y yo no estoy listo y lo está rematando esta era mi oportunidad no olvídate va toda la vida hay oportunidades todo el tiempo hay ofertas todo el tiempo no te desesperes con crisis o sin crisis siempre hay oportunidades siempre van a haber remates precios gangas terrenos siempre no te desesperes tú alístate prepárate para tu oportunidad tu oportunidad está en camino tú lo que tienes que hacer es prepararte creer mira creer de que tu vida de ahora en adelante es bendición porque si tú no crees eso si tú no te sientes bendecido cómo vas a reconocer las bendiciones si no te sientes bendecido bendecida simplemente no estás en paz contigo que estoy en mi mejor momento perfecto que estoy en mi mejor momento y el siguiente punto es no te compares ok no te compares las comparaciones no sólo son odiosas son dañinas no es que mira fulanito tiene mi misma edad y ya tiene una casa ya tiene un carro yo no tengo nada no es que él empezó con menos dinero y mira los dos empezamos casi igual y mira todo lo que él ha hecho yo no he avanzado nada sabes fatal compararse compararse es de perdedores compararse es pobreza la única comparación que tú tienes que hacer es contigo mismo cómo cómo es esa comparación compárate con la persona que fuiste ayer tú tienes que ser mejor que ayer no mejor que otros grábate eso tú consigna tu mente es esto en tu mentalidad es esa yo tengo que ser mejor mejor que ayer yo soy mejor que ayer no no mejor que otros no me interesa la vida de los demás yo deseo que a todos les vaya bien si el señor a los 20 años ya ganó su primer millón perfecto felicidades excelentes y él pudo yo también puedo eso de la envidia de que sí pero mira que es más joven y cómo lo hizo y cuál es el secreto y secretamente envidia estás frito ok no no caigas en eso trabaja mira la envidia es un sentimiento humano porque la envidia es un sentimiento humano que quiere decir esto que todos todos desarrollamos la envidia en mayor o menor medida la situación no está en no tener envidia la situación la cosa está en sobreponerse a la envidia en lograr hacer de la envidia una inspiración ok la envidia es simplemente admiración con odio ok admiración con odio tú lo que tienes que hacer es convertir eso en inspiración como los japoneses si él pudo yo también puedo eso de compararte no olvídate ok tú desea que a todo el mundo le vaya bien porque porque hay gente que quiere que a los demás les vaya bien pero no mejor que a ellos ok yo quiero que te vaya bien pero no mejor que a mí eso eso es de perdedor dice mira dice yo recuerdo una frase que compartimos aquí en mundo de millonarios y la frase es muy sencilla la frase dice mira dice cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia ok pero cuando un ganador ve a otro ganador siente inspiración siente inspiración si él lo hizo yo también puedo hacerlo imagínate desarrollar esos sentimientos mira por eso yo te recomiendo yo te recomiendo el libro el hombre más rico de babilonia ok te recomiendo el poder de la mente subconsciente también búscate ese libro léelo estúdialo escúchalo en audiolibro si no si no puedes leerlo métete a youtube pon el poder de la mente subconsciente audiolibro que te escuches 10 minutos diario y lo apliques en tu vida vas a hacer un cambio correcto y el último punto mi amigo mi amigo mi amiga que quiero compartir con ellos con ustedes es págate a ti mismo primero empieza a pagarte a ti mismo primero este es un hábito poderoso para las finanzas personales de todo lo que ganas separa separa una parte mira se recomienda que de todo lo que ganas el 10% sea para ti 10% ganas mil separa 100 para ti pero sabes de repente tú todavía no puedes pagarte el 10% de repente tú puedes pagarte el 1% pero empieza lo importante no es la cantidad es el hábito pon aquí por favor lo importante no es la cantidad es el hábito ponlo aquí por favor en los comentarios lo importante no es la cantidad es el hábito si tú estás endeudado tú no sientes que no te alcanza mira haz un presupuesto ordena tus números y empieza a pagarte el 1% el 1% porque porque estás construyendo el hábito antes de construir la fortuna hay que construir los hábitos los hábitos ganadores los hábitos positivos y entonces te empiezas a pagar a ti mismo y después qué es lo que vas a encontrar lo que vas a encontrar es la oportunidad de apalancarte con tu propio dinero con tu propio dinero porque porque eso que te has pagado lo empiezas aquí a invertir lo empiezas a inyectar a un negocio así es como se empieza mis amigos porque de repente tú dices yo gano poco no me alcanza estoy endeudado estoy endeudada quiero que hace bueno me voy a pagar el 1% y conforme voy saliendo de mis deudas voy aumentando me pago el 2% el 3% pero mi meta es llegar al 20% son pequeños cambios pequeños cambios mis amigos que todos los podemos hacer todos podemos hacer estos pequeños cambios pero que requiere requiere que te lo propongas requiere disciplina si no hay disciplina no pasa nada si no hay disciplina simplemente no sucede nada si no hay enfoque no hay constancia así que por favor ponle compartir a esta transmisión comparte esta transmisión compártela en grupos compártela por inbox compártela en tu muro compártela envíasela a alguna persona que crees que le pueda servir y recuerda que mañana tenemos otra transmisión aquí en mundo de millonarios siempre al millón mis amigos y con esa frase terminamos aquí pongan los comentarios al millón y pasaditos a mira cuando a le pregunten así como elisabeth gamero elisabeth gamero contesta como cañón cuando le preguntan elisa de cómo estás ella dice como cañón contesta ese su estilo su sello nosotros mira si tú quieres tú puedes también contestar estoy como cañón ok nosotros aquí en mundo de millonarios cuando preguntan cómo están decimos al millón cómo estás al millón al millón y pasaditos porque al 100 hay muchos cuántos de ustedes están al millón mis amigos cuántos de ustedes están listos en la jugada cuántos están prestos conectados motivados incendiados listos para empezar su carrera a la gran fortuna ok ponlo aquí al millón y recuerda que mañana es nuestra siguiente transmisión comparte muchas gracias nos vemos mañana al millón no Gracias.